Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Tratamiento desde la raíz Y continuamos con el Evangelio de San Marcos en el capítulo 2 Y los versículos 5 en adelante Dicen así Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Estaban allí sentados algunos de los escribas Los cuales cabilaban en sus corazones ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociéndolo Jesús en su espíritu que cabilaban de esa manera Dentro de sí mismos Les dijo ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Pues para que sepaís que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces Él se levantó enseguida Y tomando su lecho Salió delante de todos De manera Que todos se asombraron Y glorificaron a Dios Diciendo Nunca hemos visto tal cosa La raíz de muchas enfermedades que hoy el ser humano padece Muchas veces va más allá de lo físico Los síntomas pueden manifestarse físicamente Pero la raíz puede ser otra De hecho los médicos dicen que muchas de esas enfermedades son psicológicas Pero en este caso Jesús va más allá de eso todavía Y Jesús conociendo al ser humano porque Él es nuestro creador, nuestro sustentador Él también es nuestro salvador Y es quien va a venir pronto por nosotros Él que conoce la intención incluso de nuestro corazón Él sabía que la raíz de esa enfermedad era el pecado Por eso Jesús le dijo Que lo que Él necesitaba en ese momento Fue ser perdonado El diagnóstico de Jesús fue a la raíz Fue a la raíz Tus pecados te son perdonados No cabe duda que ese hombre en realidad Sabía cuánto había pecado Y ahora cuando estaba frente a Jesús Aunque la ira no lo menciona Pero debió sentir un sincero arrepentimiento Y tal vez por pena que la multitud escuchara Tal vez por pena de que la multitud se enterara de lo que había hecho No dijo nada Que se escuchara Pero en el corazón aquel hombre debió decir Yo necesito ser perdonado Necesito ser perdonado Es más a lo mejor pensó el hombre Pueden llevarme a casa incluso en la misma camilla que me trajeron Pero quiero ir con paz Quiero tener la certeza de haber sido perdonado Quiero experimentar una vida nueva con Dios Y Jesús sabiendo eso fue a la raíz Y le dijo Tus pecados te son perdonados Siempre habrá alguien que se opone A lo que Dios hace en favor del ser humano Recuerden que el enemigo es el principal Quien se opone al plan de salvación de las personas Y en este caso no fue la excepción Dijeron ¿Cómo es posible que él perdona pecados? Y Jesús tuvo que explicarles de una buena vez Y de manera tan clara Al decirle Bueno Ustedes van a ver aquí Que el hijo del hombre Que el hijo de Dios Debe, puede y quiere perdonar pecados Y para que vean Entonces le dijo también Levántate Toma tu cama Y vete a tu casa Aquel hombre debió ir a su casa Con dos bendiciones Perdonado de sus pecados Y sanado de su parálisis Cuando alguien pone su fe en el Señor Va por una bendición Y recibe el doble de bendiciones Que esa sea tu experiencia Que esa sea mi experiencia En Cristo Jesús Que así pueda ocurrir Te saluda Evers Roblero Y recuerda Hoy es el día de tu salvación